Banco Coru Banca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo y la señora presidenta de Proxport presentaron hoy en conferencia de prensa la gran campaña que Colombia va a lanzar en el exterior para atraer el turismo. Está basada en las dos palabras que identifican a Gabriel García Márquez en el mundo entero, realismo mágico. A ver doctora, me aclaro, ¿en qué consiste el plan? Básicamente lo que estamos haciendo es respondiendo a una necesidad que los turistas nos están pidiendo. Los turistas hoy en día quieren saber a dónde pueden ir en Colombia, qué pueden hacer, dónde lo pueden hacer. Están llegando al punto de preguntarnos si Colombia tiene avistamiento de aves, dónde pueden hacer buceo, cómo pueden llegar, en dónde se pueden hospedar. Lo que queremos es, a través de esta nueva campaña, esta evolución que estamos haciendo, desde el comienzo decirles la experiencia que usted va a estar en cualquiera de esas necesidades que usted tiene va a ser una experiencia mágica. ¿Por qué? Porque Colombia es el realismo mágico. Y los videos que usted presentó con el ministro en la conferencia de prensa de esta mañana, ¿qué tienen que ver con la campaña? Lo que pasa es que la estrategia de mercadeo de turismo está compuesta por un número de herramientas que le entregamos a los empresarios para que ellos puedan vender. Dentro de esas herramientas están los comerciales, están impresos. ¿A qué empresarios? Empresarios a nivel nacional que la utilizan como herramienta para la promoción. Cuando un empresario se va al exterior a vender, por decir algo, un paquete turístico, una agencia de viajes, necesita una herramienta para poder promocionar, necesita unos videos para poder mostrar de qué se trata el país, necesita unos testimoniales, necesita todo un conjunto de temas y herramientas que le puedan ayudar a él a venderlo. Eso lo trabajamos nosotros desde la agencia de promoción en conjunto con el ministerio. Entonces, lo que pretenden estos comerciales es ser parte de ese conjunto de herramientas para poder vender a Colombia a nivel internacional. ¿Qué contienen los comerciales? Contienen dos variables importantes. La primera es que tienen toda la parte de los destinos turísticos que tiene Colombia para ofrecer, pero no solamente el destino. No estamos hablando solamente de Cartagena, estamos hablando de qué se puede hacer en Cartagena, cuál es la experiencia que usted puede tener en Cartagena. O, por ejemplo, si hablamos de naturaleza, Bahía, Solano, Nuquí, toda la parte de buceo, avistamiento de ballenas, dónde se hace y cuáles son esos destinos que están alrededor de ese producto. Entonces, tenemos dos variables importantes que nos permiten unificar a nivel nacional y mostrar la totalidad de los productos turísticos que tiene Colombia. Al conocer la conferencia de prensa de la doctora Lacutir, nos trajeron tres videos. Uno, el del Eje Cafetero. El video dura un minuto y es absolutamente bello. Con este video, por ejemplo, del Eje Cafetero, señora presidenta del INDEI Prox, ¿por qué van a hacer? Pues imagínense que cuando nosotros hicimos una investigación, qué pena que me eche un poquito para atrás del video. Sí, sí. El ministerio hizo una investigación donde le preguntaba a turistas cuáles son las experiencias únicas que tiene el país. ¿Qué es lo que ellos están viendo en Colombia que les atrae? Y de ahí sacamos varias inspiraciones. Parte de esa inspiración está lo del paisaje cultural cafetero. Por eso quiero contarles sobre ese estudio que se hizo a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Por qué? Porque los turistas lo que nos están diciendo es, no es sencillamente el café. Descubren una cultura con olor a café, que es un tema totalmente diferente. Estamos a través de este comercial y a través del testimonial y a través de todo lo que va con el paisaje cultural cafetero, lo que queremos contarle al mundo que no es sencillamente un café lo que va a encontrar en Colombia. Es la cultura cafetera que está detrás de ese café. Es su gente, es la experiencia. No es sencillamente la recolección del café, sino es el proceso que tiene el café. Y es al final de eso el café que se va a degustar. ¿Y el video que vamos a presentar ahora sobre la divulgación, la promoción del eje cafetero, será presentado en televisores del mundo entero? Vamos a comenzar la campaña a nivel internacional en nueve países. Nosotros tenemos una estrategia que está enfocada mucho en Américas, porque hay un conjunto de turistas a nivel de América que todavía pueden venir a Colombia y hay una atracción todavía importante para traer turistas de América. Pero también vamos a tener en Europa, en Reino Unido, en España y en Alemania, hacer promoción en la primera fase. En la segunda fase ya nos vamos a otros países para la promoción internacional. Ahora, una de las sensaciones que le deja a uno el video luego de verlo es que uno se siente orgulloso de su país. Sí, se siente uno enamorado, orgulloso, le hace falta visitar. Por ejemplo, yo creería que muchas de las cosas que vamos a mostrar nosotros a nivel internacional son también para los colombianos muy interesantes. Por ejemplo, cuando uno mira el testimonial de Caño Cristales o el comercial, cuando mira el ayuno en especial, que es el que reúne y donde nace el realismo mágico, que es lo que somos los colombianos, lo que nos identifica. Y es la tarjeta de presentación nuestra, que es nuestra gente, que se llama el comercial de amabilidad. Es un comercial hermoso que inspira toda esa amabilidad y esa parte servicial que tienen los colombianos, que atrae y que genera ese realismo mágico también. ¿Lo trajiste? Sí, señor. Tiene todos los comerciales. ¿Y ese comercial va al exterior? Va al exterior y comenzamos con estos cuatro al exterior. Aquí está. Para que sientan ustedes orgullosos de esta nación. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad se llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos... Que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera. Se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia. Realismo mágico. Bellísimo. ¿Qué nos hizo? Nosotros trabajamos con Macan Erikson, que es la agencia de publicidad que nos está ayudando en todo este desarrollo. Pero bellísimo este buen desarrollo. Llega al alma. Sí. Llega al corazón. Bueno, y entonces hablábamos del video del eje cafetero. ¿Qué se puede decir sobre eso? Pues ese es un comercial que muestra no solamente esa cultura cafetera que nos dicen los turistas, que quieren ver, que quieren conocer, muestra también la experiencia del turista. O sea, es el mismo turista porque son turistas los que están dentro de los comerciales. Son turistas los que están en los testimoniales, no son actores. ¿Son turistas? ¿Ah, sí? Sí, señor, son turistas, no son actores. Y una cosa, doctora Baractara. ¿El eje cafetero es uno de los destinos que los turistas tienen en Colombia? ¿Quieren? Sí, señor. Imagínense que el año pasado hicimos un estudio en Asia, porque estamos entrando en diferentes aspectos de la promoción en Asia, y el ícono más reconocido en Asia de Colombia es el café. Ellos quieren venir a Colombia a ver el café. Y ya empezamos con la promoción en Japón, en Corea, en China, a traer turistas que quieren ver el eje cafetero o el paisaje cultural cafetero. Aquí está el mensaje que Colombia lanza hoy en el mundo entero, por ahora en los países, sobre sus puntos de atracción para conocer el eje cafetero. ¡Gracias! ¡Gracias! Sorpréndete con lugares mágicos, donde el sabor y el aroma te muestran sus secretos, y los exquisitos pinceles de la cultura cafetera colombiana están esperándote. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Espectacular. ¿Emociona? Sí, claro. ¿Emociona? ¿Cuáles son los destinos turísticos que los extranjeros quieren conocer en Colombia? Mire, hicimos una investigación, mil veinte personas investigamos, y le mostramos la campaña. Muchos de ellos no conocían mucho los destinos que estamos mostrando. Entonces sería muy injusto decir, hay unos que son los que prefieren las personas. Yo lo que creo que es, en este momento con la campaña vamos a lograr generar mucho más interés en otros destinos colombianos. ¿Y usted dice que son veintiocho los que están vendiendo? Estamos saliendo en la primera fase con once comerciales. ¿De once destinos? De once destinos. ¿Qué son los once? Son Caño Cristales, Vaya Solán, Nuquí, tenemos Cartagena, tenemos Medellín, tenemos Bogotá, que es toda la parte de la leyenda del Dorado, tenemos el paisaje cultural cafetero, tenemos San Agustín, San Andrés y Providencia, y me falta uno. Oye, ¿y el de Providencia es Providencia o San Andrés y Providencia? San Andrés y Providencia. ¿Y cuál es la historia de ese comercial? Ese comercial, imagínese, cuando nosotros vimos la investigación que hizo el Ministerio de Comercio y Turismo, los turistas lo que nos decían es, cuando uno va a Providencia, los colores emergen, los colores del mar salen a la superficie, y cuando vas a San Andrés, los siete colores te atrapan. Entonces, el comercial, en cierta forma, lo que le está diciendo al mundo es, hay playas que son iguales en todas partes del mundo, pero en esta, los colores le hacen vivir una experiencia diferente. Y esos siete colores del San Andrés, te llenan no solamente en su experiencia turística de bucear, sino es en el canto, es en la música, es en la gastronomía, se vuelve todo de un color diferente. Y eso es lo que queremos transmitir. Pues aquí está, la manera como a partir de hoy, se está vendiendo la imagen de San Andrés y Providencia, nuestras citas, en el mundo entero. Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar donde los siete colores de su mar, están en cada momento, y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico. Es que son impresionantes las imágenes que Colombia tiene que ofrecer. Las experiencias son increíbles, y no es solamente una experiencia, que es lo importante que tiene Colombia. Nosotros no necesariamente tenemos que decir, hay un destino. Me preguntaban, si usted tuviera un amigo, ¿qué le recomendaría? Yo le devolvería la pregunta a la persona y le dije, yo no le recomendaría a mi amigo, le diría, ¿qué le quiere hacer? Que eso lo va a encontrar en Colombia. Hay una cosa, doctora, que yo no entiendo muy claramente qué es esta. ¿Qué tiene que ver ProExporting con el turismo hacia Colombia? Nosotros somos la entidad de promoción del país. Manejamos inversión, turismo. Pero empresarial. Empresarial, claro. Sí. Pero esto es toda la parte empresarial de venta del turismo. Por eso le mencionaba, cada una de las cosas que estamos haciendo en turismo son herramientas de trabajo para los empresarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, un mayorista, hoy en día estamos trabajando con un mayorista muy importante en Alemania que mensualmente maneja 3 millones de turistas. Yo necesito entregarle a él todas las herramientas para que él pueda vender a Colombia, desde la capacitación hasta el folleto, el video para que lo pueda mostrar en los seminarios que hacen, para mostrarle también qué puede hacer, mostrarle en conjunto con, porque trabajamos con Anato, trabajamos con Cotelco, con Acodrez, con todos los gremios y con los empresarios para poder hacer esa venta. Entonces, si nosotros no tenemos esa posibilidad y herramientas, pues el país pierde la oportunidad de poderse vender a nivel internacional. Sí, ahora, porque es que, turísticamente, el servidor se asocia a Colombia, es con Cartagena. Sí, no. No. Ya no tanto, ¿saben? Nosotros hicimos, en la investigación que hicimos, muchos se sorprendieron de los lugares que estaban mostrando, el 58% se sorprendieron de los lugares y mencionaron, no conocía eso. Impresionante. El 42% decía, quiero ir. Ya, quiero irme para allá, porque no he visto eso, quiero ir. Pero, algunos o otros mencionaban otros lugares que les llaman la atención. Por ejemplo, el eje cafetero, el paisaje cultural cafetero, es conocido. San Andrés y Providencia, para los argentinos, es el lugar. Los chilenos están también llegando a otros destinos en Colombia. Panamá, por ejemplo, tenemos un grupo increíble que ha llegado de Panamá, al paisaje cultural cafetero. Santa Marta, la ciudad perdida, hay alemanes, hay ingleses, hay estadounidenses. O sea, hay una diversidad de personas que ya están reconociendo otros destinos del país, como destinos para pasar sus vacaciones. Al doctor Lacutir, antes de hablar de Cartagena, ¿cuánto va a invertir este año Colombia en esta promoción? El gobierno nacional está invirtiendo 13 mil millones de pesos este año. En los últimos, desde el 2006 hasta el 2012, Colombia ha invertido 24 mil millones de pesos. ¿Y eso qué ha significado? ¿Cuántos turistas llegaron en el 6? ¿Y cuántos se han gastado? Pues imagínense, el año pasado tuvimos, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Comercio y Turismo, más de 3 millones de turistas. Y se invirtió el año pasado 4 mil millones de pesos, más o menos en promedio. ¿Y cuántos turistas llegaron en el 2006? La cifra redonda no se la tengo... No, pero muchísimo menos. Mucho menos. Mucho menos. Lo que sí es importante también mencionar es, por ejemplo, México invierte en el 2012 solamente 101 mil millones de pesos. No tiene dinero. Ecuador invierte en total 35 mil millones de pesos. O sea, la verdad es que Colombia está haciendo un esfuerzo grande. Esa es una campaña que sabemos que va a ser exitosa. Y estamos buscando con ella generar los 4 millones de turistas de meta que tiene el Ministerio de Comercio y Turismo. Pues es que hay países como España que su ingreso principal... Es el turismo. Es el turismo. Sí. Bueno, ahora Cartagena. ¿Cómo es la historia, doctora? La historia de Cartagena es una historia también muy bonita. En Cartagena la inspiración es cuando uno llega a Cartagena, los turistas, eso menciona de los turistas, cuando llegan a Cartagena se transportan en el tiempo. Es como vivir la época del libro de García Márquez. Es como vivir los tiempos de la colonia. Es como regresarse a aquella época donde sale el romanticismo y donde sale esa belleza de una ciudad que se transporta a mostrar experiencias, no solamente de la ciudad, sino también de la gastronomía, del paisaje, del romanticismo que adicionalmente genera la ciudad. Y eso es lo que contamos en el comercial. Pues, doctora Veraclara, muchísimas gracias por su visita. Mil felicitaciones por la campaña. Inmediatamente después del espectacular comercial para invitar al mundo entero a visitar Cartagena, vendrán las noticias del mundo en la emisión internacional de CMI. Y obviamente la pregunta no es esta, ¿qué les pareció o qué les parecieron los tres videos que hemos presentado esta noche con el que se presenta a traer turistas de San Juan? Muy buenos, buenos, recordad Omar. Este sondeo saldrá al final de la emisión. Aquí está, Cartagena. Algunas ciudades se encantan. Otras seducen. Cartagena inspiró a un premio Nobel de Literatura. Descubre lo que puedes vivir aquí. Colombia, realismo mágico.